En comparación al comportamiento de ventas de combustibles de años pasados, este 2020 se tiene registro de entre un 30 y 40% a la baja, informó Francisco Martínez Vázquez, presidente de la Unexpo. En el caso específico del diésel, dijo se tiene una mayor afectación. Un aumento después de unos a mediados de junio, por ahí un aumento fuerte y desde entonces más o menos se ha mantenido. Ese aumento viene derivado de los precios bajos que tuvimos en abril, mayo, abril, por ahí. Se incrementó el precio que traíamos normalmente, que era alrededor de 19 pesos. Ya ha estado variando, de repente sube un poquito, pero se mantiene en 19, alrededor de 19 pesos los tres combustibles. Desde entonces, 2.50, 3, sí, a la baja en un lugar, sí. Ahora es que el consumo es muy malo. Hemos traído ventas muy bajas comparadas con el año pasado, con el año antepasado, andamos un 30, 40% abajo. Lo que más nos ha pegado es en el diésel. En el diésel, independientemente de la situación de pandemia que vivimos, tenemos una situación de una competencia de combustibles que traen de fuera de la ciudad. Entonces, los camioneros tienen su propio combustible y eso nos ha mermado mucho el sector gasolingo. Él es una de las empresas que no consume localmente el combustible. Independientemente que es una empresa que le da trabajo al municipio y que lo pagamos todos los duranguenses, ellos no consumen absolutamente nada de combustible aquí en la ciudad de Durango. Imagino que sí, sí. No sé realmente dónde lo traigan, pero ellos tienen autoconsumo, tienen su tanque ahí en su patio de maniobras y de ahí consumen. Pero no le consumen a nadie aquí en Durango. Nosotros andamos alrededor de 40% comparado con el año de 2016. En 2016, 2017 andamos como un 40, 50% abajo de combustible, de diésel. Pues es que son inversiones muy fuertes y hay que aguantar esta época. Entonces tienen que ver la forma de salir adelante. Pero sí es una situación de riesgo donde las estaciones de servicio no llegan a restarlas o venderlas antes de cerrarlas como tal, ¿no? Y ese es un problema que se tiene. Hoy en día tenemos alrededor de entre 20 y 30 estaciones de servicio que se rentaron a personas, a empresarios que ya no son duranguetes. Y eso le merma a la economía de la ciudad y le merma a la economía de la ciudad. Pues se esperan algunas aperturas nuevas, se esperan dos o tres traemos ahí en Puerta en el sector, pero no más. Mira, Red Ambiental trae una situación de la administración municipal pasada, en el cual ellos ganaron la licitación en lo que es la recolección de la basura. Pero ellos no tenían el último kilómetro, por así decirlo, es decir, de donde lo recolectan hacia donde lo confinan, que es el basurero, por así decirlo, no el relleno sanitario, como le llaman ahora. Ese traslado lo hacía antes personal de aquí de Durango. Luego se hizo una licitación, no sé bien cómo es todo lo de la licitación, Durango. Terminó ganando una empresa duranguense, que sí consumía en Durango. Y por ahí creo que Red Ambiental se amparó ante esa situación. No sé si Red Ambiental o alguna otra persona por ahí. Y ese consumo, bueno, ya no es de Durango, sigue siendo Red Ambiental el que traslada la basura hacia el relleno sanitario. Y el consumo de ellos, pues lógicamente, es de fuera de la ciudad.